¿Qué es el panasonic GX8? 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 La máquina como veréis es de color negro Habrá una versión en color plata Este es el 1442 que os decía Con su parasol Y bueno, por lo que quería mirar si estaba la pila puesta Que sí, por lo que veo si está Incluso vamos a tener suerte que tenemos hasta energía Para poder probarla un poquito La máquina está dentro de la línea Que panasonic en el sistema GX Pues nos ha ido un poco teniéndolo acostumbrado ya Se trata de una máquina Que al tacto al recogerla La máquina se denota ya Ese cuerpo de aleación de magnesio Dura, resistente Es una máquina que resiste bien la interperie De cara a las salpicaduras de agua A trabajar con ella en bajas temperaturas Por supuesto el polvo, etc Hay detalles como este Que no es subconsciente Me ha ido a hacerlo de inmediato Porque una de las cosas que tuvo Aquella GX7 revolucionaria Fue el visor a nivel de ojo Visor de más de 2.300.000 puntos Que bueno, pues me permite hacer la fotografía Ya no solo en una posición natural Sino que también en la posición Digamos tan clásica Y que transmite tanto O nos recuerda tanto a cámaras antiguas Pues desde luego pues en la GX8 Bajo mi punto de vista Con buen sentido Pues la han seguido manteniendo Para poder tener esta evolución La pantalla atrás es abatible Una pantalla de 3 pulgadas En este caso supera el millón de puntos Pues es táctil Para poder digamos hacer selecciones de enfoque Como estoy haciendo yo ahora Y bueno, pues la verdad es que Que en ese sentido pues Pues marca de la casa Tanto un visor a nivel de ojo Que en el momento que me acerco a él Pues se apaga el monitor grande Como el propio LCD de atrás Pues están dentro de una línea bastante buena Me fijaba en el objetivo Antes de poner la lente Y bueno, pues aquí donde Quizá haya habido la mayor evolución Del fabricante Parece que volvemos O en los últimos vídeos A los que sois seguidores Os hemos hablado de otros productos Otras marcas Y volvemos a hablar Si os fijáis De que hay un salto Un salto En aquello que veníamos teniéndolo olvidado En las cámaras En lo que os contaba yo de ellas En los últimos años Y bueno, pues volvemos a hablar De resoluciones Es decir, esta máquina El sensor de micro 4 tercios Que tan buenos resultados Tan buen equilibrio Había dado De este sensor de 16 millones de píxeles Que montaba la GX8 Pero también, bueno Pues la GH4 La G6 La G7 Todas partían de un sensor De 16 millones de píxeles Entonces nos encontramos Con la primera micro 4 tercios Que da un salto A los 20 millones de píxeles Que bueno Son 4 millones de píxeles más Pero bueno No es tanto el haberlo hecho Sino el haberlo hecho siempre Sabiendo lo que realmente es importante En sensores de este tipo De este tamaño Que es buscar ese equilibrio Pues entre la latitud El ruido Y la resolución Y el tamaño del píxel Que tiene dentro de este tamaño de sensor Y bueno, pues Quizás sea la primera Que veamos De una serie de cámaras De los fabricantes De cámaras de micro 4 tercios Con este nuevo sensor De 20 megapíxeles Y probablemente Se convierta En el nuevo estándar Del formato Así que bueno Pues en ese sentido Creo que esta GX8 Y Panasonic Como fabricantes Se adelanta A lo que veremos En un futuro inmediato Ya de eso Os puedo dar fe de ello De más sensores De micro 4 tercios Con estos 20 millones de píxeles Que bueno Que luego está Están francamente bien Otra de las cosas Que mejoró la máquina Es pues Quizá en el caballo de batalla Que tienen todas las sin espejo Y es buscar una velocidad De enfoque Bastante mejor De hecho incorpora Un motor interno De enfoque Que le hace ser Hasta un 200% Más rápido Que lo era En la GX7 Y de luego creerme Que la velocidad De refresco La velocidad De enfoque A priori Es extraordinaria Puesto que Pues las pruebas Que estoy haciendo Y habiendo utilizado Durante mucho tiempo Una GX7 A nivel personal Os puedo decir Que sí que noto Esa diferencia Bastante Bastante bien Y bueno Bastante Que creo muy rápido En una palabra Otra de las cosas Que han mejorado Es el estabilizador Panasonic Sabéis Que en todos Sus modelos Podemos comprar Cualquiera de las lentes Con estabilizador O sin él En la GX7 Ya incorporaba Un estabilizador De imagen En la propia cámara Este solo funcionaba Cuando poníamos Una óptica Que no fuera Estabilizada Y si poníamos Una óptica estabilizada Como pueda ser Este 1442 O como pueda ser Cualquiera de los Bueno Este 1442 Sí Efectivamente O cualquiera de los objetivos Que tuviera el estabilizador Pues funcionaría Pero si poníamos Una lente no estabilizada Pues entraba A funcionar El estabilizador Que tenía aquella GX7 En el cuerpo Pues bueno Lo que han hecho Es un estabilizador dual Así lo llaman Y este estabilizador dual Lo que hace Es que funcionan De una manera simultánea Tanto el de la propia cámara Como el del objetivo Esto me va a ayudar mucho Pues en condiciones De poca luz Poder estabilizar la imagen Y bueno Pues vamos a tener Una mejor estabilización De imagen Y bueno Que este doble sistema Estalizador En otras marcas Ya también lo habíamos visto Pero bueno Panasonic se suma Al carro De tener Un sistema Estalizador dual Bastante Bastante interesante La máquina Pues mide unos 13 centímetros En esta cota Lo que es el largo Estamos hablando Algo más de 6 centímetros En esta otra cota Que es la parte Más ancha De la cámara Y pues sube Algo más de 7 centímetros En la parte En la parte En cuanto a la altura ¿No? Os decía Que el agarre Muy interesante Las ruedecitas Pues para cambiar Parámetros Como velocidad Y a franja Cuando trabajamos El manual Están muy a la mano Tenemos pues El enfoque Os decía Muy rápido Y podemos seleccionarlo Pues el AFS El AF continuo Por supuesto El manual focus Con nuestro focus picking Para poder tener Esa asistencia En el enfoque manual Y también el AFF Que es un sistema híbrido Entre el secuencial Y el continuo Aquí tenemos El selector Para todo este tipo De funciones Evidentemente Tenemos botones Como ya viene siendo Acostumbrado En el fabricante Para personalizar La máquina Y poder tener Accesos al menú general De una manera rápida Y sencilla Y bueno Pues la verdad Es que la máquina Por todo lo que os cuento En cuanto al manejo Se la hace O invita bastante A utilizar la máquina Sin leerse casi el manual Cosa típica De todos nuestros clientes Y yo creo Que todos los españoles Pero bueno Porque realmente Es una máquina Que yo creo Que se coge El chip muy rápido Del manejo Puesto que no tiene Demasiadas complicaciones Por supuesto Tiene conectividad Wifi Con posibilidad De NFC Y también código QR Para que la conexión A nuestro teléfono Sea lo más rápida Posible El ISO Puede llegar Hasta los 25600 Con un amplio Rango dinámico Es otra de las mejoras Indudablemente De Panasonic Que ha pensado En esta evolución De lo que era La GX7 A esta GX8 Y bueno Pues como os podéis imaginar Ya lo leemos Por aquí en la caja Y Panasonic Siendo el percusor Y el que quizá O el fabricante japonés Que quizá Más haya apostado Por el 4K Por supuesto Vamos a tener una cámara Con posibilidad de grabación Tanto en vídeo 4K Como en foto K En foto 4K Quiero decir Os lo decía Hace unos días Cuando os presenté La G7 Que es uno de los productos También evolucionados Del fabricante En esta posición Foto K Foto 4K Quiero decir Lo que nos permite Es extraer un frame Fotograma Con una resolución De 8 megapíxeles De todos aquellos Que vayamos grabando Con las diferentes formas Que tiene De hacerse El foto 4K Es el Bars Start-Stop De tal manera Que daríamos En esa posición A la iniciación De una grabación De hasta 30 minutos Podemos grabar A 30 fotogramas Por segundo Para que En un momento dado Poder elegir Cualquiera de ellos Con esta resolución De 8 megapíxeles El Bars También puede ser Un pre-Bars Quiere decir Que graba Un segundo Antes de la Que yo pulse El propio botón Y un segundo Después Pues para incluso Poder tener opción De coger O ir más rápido De lo que pueda ser Mi propia conciencia Que bueno Eso está muy bien De cara a sujetos Que se puedan Mover O de alguna manera Tener la rapidez Que o sea La máquina va a ser Más rápida Que incluso Mi propia cabeza En esta posición Pre-Bars Y tiene El 4-Bars Shooting Que bueno Pues es lo que os decía Empezaríamos a grabar Hasta que yo Levante Es un modo ráfaga Continuo Digamos Para poder Digamos Luego extraer Cualquiera de estos fotogramas En ese sentido Pues La verdad es que La máquina Ya en la G7 Lo explicaba Que creo que es Un avance importante Y para aquellos fotógrafos Que quieran hacer Digamos Estas ráfagas O sea importante Extraer un fotograma De algo que se mueva A mucha velocidad Con un dispositivo De este tipo Vamos a poder conseguir La imagen realmente Que busquemos Puesto que Lo va a captar O capturar Casi todos Diría yo En vídeo 4K Pues la resolución La clásica De 3840x2160 En una extensión MP4 Y a 25p Podemos grabar En Full HD Por supuesto A 1920x1080 En este caso Podremos elegir Hasta 50p Y poder elegir Entre MP4 Y AVCHD Con lo cual Tendremos Esa doble variante Y en definitiva Bueno pues Es un producto Que yo creo Que va a hacer La delicia Tanto de fotógrafos Como biógrafos Que bueno Que hoy cada día Todo esto Está como más unido Insisto mucho En esta En lo que os decía Del sensor Que va a ser La primera De muchas Que veamos Con este nuevo Estándar Dentro de lo que es El microgato tercios El procesador Es el Venus Engines De Panasonic Que es un procesador Rapidísimo Capaz de poder hacer Ya no en el modo Foto 4K Que os explicaba Sino en el modo De 20 millones de píxeles Una ráfaga De 8 fotogramas Por segundo Si el enfoque Está en un enfoque Secuencial Con lo cual Es un procesador Que va a ser capaz De mover Los archivos Y toda la información Que genera la máquina De una manera Muy cómoda Y desde luego Pues creo que es una máquina Muy interesante Dentro de estas Línea de aparición Que Panasonic Está teniendo A la hora De evolucionar El producto Que se ha Subtientemente Consolidado Totalmente Dentro de lo que es El mundo Ya no solo Del vídeo profesional Sino también De la fotografía Y la GX8 Pues igual Que a mejor productos Como GH4 Está más pensada Para ese vídeo profesional Esto lo veo yo Más para foteros Es decir Para el típico Persona que le gusta La fotografía Que tiene un producto Moderno Que incluso O bien Con toda la amplio Gama de objetivos Que tenemos Panasonic Pero porque no A través de adaptadores Poner incluso Ópticas de otras marcas Aprovechando el estalizador Que tiene la propia máquina Incorporado Si ponemos ópticas originales Pues tendremos Esa doble estalización Que os explicaba Con un visor A nivel de ojo Abatible Que es comodísimo A la hora de hacer fotografías Con un LCD trasero Que os decía Abatible Y que también Le hace ser bastante cómodo Para grabar vídeos Incluso para hacer fotos Con esta velocidad de enfoque O sea que Todos los puntos Que veamos de la máquina Pues luego Yo creo que están Están fenomenal No os puedo hablar Todavía de precios Hemos hecho Una entrada En nuestro blog Eso sí En la cual Podréis interactuar conmigo Si tenéis alguna duda No os puedo hablar De precios Porque todavía no hay un precio oficial El cuerpo estará en algo más de 1.100€ Probablemente Es un poco lo que se baraja Aunque no lo puedo Todavía confirmar En nuestra página web En redes sociales Que os invito desde ya A que nos sigáis en las mismas Pues daremos puntual información De todo ello Así como Estamos ya con las Prereservas Que bueno Pues de alguna manera Aquellos que tengáis ya Claro que queréis una GX8 Pues no estaría de más Erin dejándola reservada Para que podamos garantizar Vuestras entregas Habrá una versión En color plata Aparte de esta negra Que Panasonic Es la que decidió mandarme Y desde luego Bueno pues Desde fotografiarte.es Desde mi persona Mario Arias Tenéis el beneplácito De comprar una cámara Que creo que Vais a disfrutar De ella Muchísimo Y desde luego Bueno pues Espero que En breve Podamos ya informaros O daros más información Si os gusta El vídeo Dar al like No se os olvide tampoco Y bueno pues Espero que este vídeo Os haya sido De vuestro agrado Que se recuerde más El mismo Por el producto Que hemos presentado Que la GX8 De Panasonic Más que por Mi camisa playera Ya os digo Que según acabe Hagamos corten Nos iremos a disfrutar De unos días Y nada Pues nos seguiremos viendo En próximos Vídeos Y a la vuelta Ya os anuncié En algún otro canal O en algún otro vídeo Que tenemos muchas sorpresas Para la temporada Que viene Y nada Cogeremos un poquito De fuerza Para 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 Cogerlo con ganas Como siempre Lo intentamos hacer Y estar a tope Gracias insisto Y nada Hasta la próxima Amigos ¡Gracias!